Gustavo Bolívar lanza fuerte advertencia al presidente Gustavo Pedro. Si no mejora las comunicaciones, lo van a ahogar. El ex candidato a la alcaldía de Bogotá manifestó que el país está bajo manipulación. Las reacciones a la carta publicadas de domingo por la periodista María Jimena Duzán no se han hecho esperar en todo el ámbito político nacional. Desde diferentes sectores se han mostrado a favor y en contra del mandatario colombiano, que le salió al paso con un mensaje muy concreto sobre sus adicciones. La periodista, quien ha mostrado simpatía por el primer mandatario e incluso lo acompañó en el pasado como negociadora en el proceso con el ELN, le pidió explicaciones de frente a Gustavo Pedro por los vacíos que ha dejado hasta ahora su administración del país. Sin mencionar nombres de aspectos específicos, el ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, le salió al paso las críticas contra el mandatario colombiano y le envió un claro mensaje de frente al futuro de su gobierno en los tres años que faltan. Como la ultraderecha por medios politizados no ha podido tumbar a Petro desde hace unos meses la centroderecha, que se camufló en el progresismo para poder llegar al poder, se viene sumando al golpe blando. El país está bajo manipulación, señaló el excongresista. Asimismo fue enfático en afirmar que si Gustavo Petro no mejora las comunicaciones, no van a ahogar. Sin embargo, el ex senador no ha sido el único en salir en defensa del jefe de Estado, pero sí el primero en mandar un mensaje tan claro directamente a Petro. Entre las reacciones que se han dado tras la carta de María Jimena Duzán, se destaca la defensa que hizo el actual embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, quien lanzó una aguda puya a Duzán, señalando que insinuar cualquier tipo de adicción del mandatario es una vergüenza. Apreciada María Jimena, cualquier profesional en salud mental le explicaría que si usted a una persona normalizada la estigmatiza públicamente, sembrando una duda sobre una supuesta enfermedad que para muchos es vergonzante, usted le hace algo a esa persona. Y también indicó en el Senado, peor aún, si a una persona con una condición patológica real usted la expone públicamente, sin su consentimiento usted viola los derechos del paciente. Usted medirá que al ser un presidente una persona pública tiene la obligación de despejar toda duda. Pero esa obligación, que es no de virtud, corresponde exclusivamente a quien representa la institucionalidad y pierde todo efecto si la pretende un tercero, y menos aún, si lo hace en un podcast o en una columna mediática", sostuvo Barreras. A su turno la ex ministra de salud Carolina Corcho, también por medio de sus redes sociales, envió un mensaje indicando que la carta de visión hace años. Querida María Jimena, creo que soy la médica psiquiátrica que ha estado más cerca del presidente en los últimos años. He trabajado con él e interactuado con su entorno cercano. He estado cerca a su ejercicio político desde hace 20 años, y puedo decirle que su conducta no corresponde a un trastorno adictivo. Si hubiera perdido algo de ese tenor, tendría la confianza para decírselo en privado, trinó Corcho. Ya avanzó. Lo problemático de tu carta es que induce a una estigmatización, una etiqueta que, dada en un contexto mediático, por fuera de una relación médico-paciente resulta en la generación de daño al jefe de estado que representa una institucionalidad. Uno puede estar de acuerdo o no con la forma de gobernar del presidente, los hábitos que orientan su forma de administrar lo público, pero insinuar o atribuir esto a un trastorno mental es un límite que resulta irresponsable, generador de desconfianza e inestabilidad política. Un abrazo y saludos cordiales concluyó. Cabe resaltar que Usán le dijo a Pedro, presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo debele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una valla moral, dice en la otra día de su artículo.